¿Qué es el Zaragoza? Lo va a hacer y con muchas ganas de que empiece ya. Pues a ver, ilusiones muchas. Lo que pasa es que, claro, somos realistas. Pero bueno, ilusión es ascender. Y a ver si vienen un par de fichágicos que nos hace falta y podemos subir. Esa es la ilusión que hay. Bueno, pues esperamos que vayan ganando y que suban a primera. Quiero que el Zaragoza suba a primera. Bueno, pues las ilusiones este año, pues es lo mismo ascender. Lo que pasa es que también tenemos que ser un poco realistas de que hay equipos que tienen mejor plantilla, tienen más presupuesto. Pero nosotros tenemos que hacer la mejor temporada posible para empezar fuertes y conseguir llegar a la recta final con los mejores puntos. Pues que suban a primera división. Yo creo que con dos retoques más, algún fichaje, que podrán subir a primera y con ilusión. Ya llevo siete años siendo socio del Zaragoza y con muchas ilusiones espero este año. Mis ilusiones esta temporada están en el top ten de estas últimas seis, siete temporadas muy alto. Porque la persona que nos lleva al mando, pues nos ha dado muchísima ilusión y muchísimas ganas de llegar a conseguir por fin el ansiado ascenso. A ver si subimos a primera, porque ya llevamos bastante tiempo en segunda. Pues yo creo que con los fichajes que se han hecho, la verdad es que es una temporada muy ilusionante. Esperemos que venga algún fichaje más para reforzar las líneas que quedan, pero bueno, yo creo que esta temporada es la del ascenso.